Música Hace poco tuve la oportunidad de compartir en una cena una conversación con varios rectores, donde nos pusimos a hablar tanto del mundo empresarial como del mundo universitario. Para mí, lo más curioso es que los rectores sabían perfectamente cuáles eran las asignaturas pendientes de la universidad, pero acto seguido me decían que era imposible cambiar la universidad desde adentro. Les comenté que si una empresa hacía eso, es decir, detectar sus errores y no corregirlos, no duraría ni un año en el mercado. Y sin embargo un rector me dijo, bueno, eso venimos haciendo las universidades y hay algunas que ya tienen varios siglos de existencia. Y no me quedó más remedio que darle toda la razón, porque efectivamente hay universidades que tienen varios siglos de existencia, pero le dije que a cambio desaprovechan el enorme talento y el empuje que tienen los jóvenes cuando ingresan en las universidades y además también a veces terminan con la vocación de los profesores universitarios. Y eso es un lujo para una sociedad moderna que quiere mantener un desarrollo sostenible. Gracias.